¡Hola y bienvenidos! El día de hoy aprenderemos a transformar un número mixto en una fracción impropia. Recordemos que un número mixto es aquel que posee una parte entera y una parte fraccionaria. Además, una fracción impropia es aquella en donde el numerador es mayor que el denominador. También recordemos que en una fracción aquel número que está en la parte superior es el numerador y aquel que está en la parte inferior es el denominador. Vamos con el procedimiento. Lo que vamos a hacer es colocar el mismo denominador, es decir, 5. Ya está. A continuación vamos a multiplicar la parte entera por el denominador. Bien. 3 por 5. Vamos a colocarlo por acá. Listo. A continuación vamos a sumarle el numerador. más 2. Luego efectuamos la operación. 3 por 5. Así es. 15 más 2 me daría 17 sobre el mismo denominador. Si puedes simplificar, simplifica. Este no es el caso. Ahora, con la práctica ya podrías hacer esto mucho más rápido. Por ejemplo, 3 por 5, 15 más 2, 17 y colocamos el mismo denominador. Listo. Vamos con un segundo ejemplo. Ejemplo 2. Transformemos nuestro número mixto 7 enteros, 3 cuartos, en una fracción impropia. El procedimiento nos indica que debemos colocar el mismo denominador. En este caso 4. A continuación multiplicamos la parte entera por el denominador. 7 por 4 y lo colocamos por acá. Luego al resultado le vamos a sumar el numerador más 3. De esta manera 7 por 4. Así es. 28 más 3 me daría 31. Y colocamos el mismo denominador. Recuerda que si se puede simplificar la fracción resultante lo hacemos. Pero aquí no es el caso. También podemos hacer esto muchísimo más rápido con la práctica multiplicando directamente. 7 por 4, 28 más 3, 31 sobre el mismo denominador 4. Pero todo eso es con práctica, obviamente. Así que vamos con un tercer ejemplo. Tercer y último ejemplo. Tomaremos el número mixto 5 enteros 2 sextos y lo transformaremos en una fracción impropia. Y lo haremos de forma directa. Así que presta mucha atención. Lo primero que hacemos es colocar el mismo denominador de la fracción. En este caso 6. A continuación multiplicamos la parte entera por el denominador y a dicho resultado le agregamos el numerador le agregamos el numerador. A ver cómo quedaría. 5 por 6, 30. Más 2, 32. Listo. Este sería el numerador de la fracción impropia resultante. Recordemos también que si se puede simplificar lo hacemos. Y en este caso a diferencia de los dos ejercicios anteriores sí lo podemos hacer. Porque ambos se pueden dividir entre 2. 32 entre 2 me daría 16 y 6 entre 2 me daría 3. Con lo cual la fracción resultante sería 16 sobre 3. Pero ¿sería lo mismo que nuestro número mixto inicial? Sí, sería lo mismo. Porque si observas con detenimiento la fracción inicial también se podría simplificar. Porque ambos se pueden dividir entre 2. Así que lo vamos a hacer. 2 entre 2 me daría a 1 y 6 entre 2 me daría a 3. Con lo cual la fracción inicial quedaría reducida a un tercio. Voy a colocarlo por aquí. La parte entera se mantiene. Y ahora encontremos la fracción impropia a partir de este nuevo, entre comillas, nuevo número mixto. Recuerda, lo primero que hacemos es colocar el denominador. En este caso es 3. Muy bien. A continuación multiplicamos la parte entera por el denominador y le sumamos el numerador. ¿Cómo quedaría? 5 por 3, 15 más 1. Así es, 16. Con lo cual puedes observar que obtenemos la misma fracción impropia. O sea, da igual simplificar al final que simplificar al principio. Muy bien. Eso es todo. Si te gustó este video, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones. Nos vemos. Chao.